Música ¿Ustedes saben cuáles juegos traen lejones? Son especialmente de páramos, o sea de lugares muy muy altos por encima de los 3.500 metros sobre el nivel de anumar y son especies que solo se encuentran acá. La ruta del agua surge como la necesidad de reconocer la riqueza hídrica que hay en la localidad. Todas las acciones, como por ejemplo este parque, han sido determinadas por organizaciones culturales, donde la gente se organiza y dice vamos a defender el territorio. La situación del territorio de la localidad cuarta, incluso pensaría que Bogotá es una situación de desconocimiento por parte de nosotros los pobladores de un territorio inexplorado. Lo que sabemos del territorio lo sabemos por estudios de hace muchos años, de la expedición botánica, o sea, ha sido un territorio inexplorado. Dentro de las exploraciones que hicieron se encontraron que debajo, más o menos a nivel freático, unos 200 metros bajo el suelo, se encuentran acuíferos que tienen aproximadamente 2.000 metros cúbicos en agua. O sea, es una riqueza, es una inmensidad de agua. La presencia de estas especies, de los líquenes, datan más o menos de la formación del cretáceo, hace más o menos 180 millones de años, y son la combinación de algas y hongos, o sea, aquí hay presencia de material oceánico. También funcionan como bioindicadores, bioindicadores quiere decir que nos enseña la calidad del aire y del agua, donde haya presencia de estas especies y del musgo, hay presencia de una excelente calidad del aire y un ambiente muy puro. Un poco las transformaciones ecosistémicas y toda la presión que le hemos metido al medio ambiente y a esta zona, ha sido esto. Por ejemplo, la introducción de los eucaliptos. Son introducciones desde otros modelos mentales, desde otros, por ejemplo, para secar el territorio, para delimitarlo. Este es un territorio riquísimo en agua, entonces, por lo tanto, era difícil dominarlo. Los eucaliptos retienen mucha agua, secan mucho, entonces por eso fue introducido también los pinos, las acacias. Se han reemplazado ecosistemas tan complejos como lo son los ecosistemas de páramo del bosque alto andino y se han sustituido por potreros, por ecosistemas simples. Entonces, y también un poco la presión urbana que ha habido, ha hecho también el cambio en los ecosistemas, las canteras. Ellos lo que hacen es comerse la montaña y luego empezar a empradizar, a sembrar. No se sabe si especies endémicas o si eucaliptos. Aproximadamente hace tres años y medio, en el 2012, se presentó una remoción en masa, por la explotación minera que hubo y de acuerdo al movimiento de las placas tectónicas, también se ha venido presentando esa falla, ese derrumbro, ese proyecto ahí. Ocasionó el taponamiento de la quebrada olla del ramo, la cual desencadenó en una avalancha que bajó hasta el barrio La Fiscala. Esa avalancha, el terreno se ha seguido cediendo y ha seguido bajando material y volvió a repetir el año pasado, en la época de diciembre. Ya en la actualidad, pues, todo el sector del sendero de las Aves ha sido restaurado por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y todo ese sector, porque todo esto era sector de canteras. Entonces ya ha sido restaurado y se ha estado, han estado luchando inmensamente por volver a que las especies nativas del parque prosperen. Y esa ha sido la labor de la Secretaría del Medio Ambiente. Nosotros no debemos y nuestros hijos y de pronto nuestros nietos no deben olvidar que el proceso del Parque Entre Nubes se gestó fue por ese ejercicio de las organizaciones, ¿cierto? De todas las organizaciones comunitarias que en ese momento se, valga la redundancia, se organizaron para impedir un poco que siguiera proliferando esa explotación de la tierra y además de eso la construcción que se venía haciendo en esta parte donde queda el Parque Entre Nubes, que se supone que venían muchas más hectáreas propuestas para hacer reserva natural, pero pues que la lucha se dio y pues se quedó esta parte colindando con las otras localidades porque eran muchas más áreas en el momento. Esto se logró gracias a la organización comunitaria y no fue el Estado el que la propuso, sino que fueron las organizaciones comunitarias las que gestaron todos estos procesos y que se debe cuidar y se debe seguir generando procesos de reconocimiento de estas áreas y de todo este ecosistema que hay que se debe seguir protegiendo. Eso es supremamente importante. Lo que hacemos es convocar a la reflexión y a pensar, a conocer y reconocer nuestro territorio, a defender que finalmente, que es una labor apremiante y que finalmente es la defensa de la vida. Porque el agua es vida, ¿no? Es el elemento esencial. Aquí vienen las aguas de los continentes y se descargan en esta zona. Toda esta cortina espesa de niebla. En las noches es muy bonito apreciarle también las cabelleras de las montañas. La niebla se convierte en los cabellos de las montañas. Agua que viaja, cambia desde el mar bailando con el viento. Va volando como nube bajo los rayos del sol albergada en el pensamiento de las montañas. Agua que llueve, rueda sobre la piel de la madre tierra y camina la memoria del ancestro de los bosques y camina la memoria del ancestro de los bosques para quien lo quiera ver. Y la niebla dibuja el cabello de las montañas y la niebla dibuja el cabello de las montañas que la niebla dibuja.